Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Bienvenidos a un nuevo boletín extraordinario sobre el volcán nevado del Ruiz. Siempre hacemos lectura textual del boletín oficial, por ello notarán que algunas secciones se repiten cada día. Cada día incluye imágenes nuevas de la zona del volcán y también imágenes satelitales en modo de línea de tiempo, además de mapa con imágenes correspondientes al día de publicación, con información de movimiento de gases y ceniza. Para quienes llegan por primera vez al canal, recomiendo que vean la lista de reproducción o playlist titulada enciclopedia volcánica, con explicación de la terminología usada en los informes. Para los interesados en el reporte de monitoreo del volcán Popocatépetl, les confirmo que continuaremos en mi canal alterno inframundial, enlace en la descripción. También, y como novedad, estamos haciendo seguimiento al volcán Kilauea en Hawái, Manizales, 12 de junio de 2023, 10 y 15 de la mañana. Del seguimiento de la actividad del volcán nevado del Ruiz, el Ministerio de Minas y Energía, a través del Servicio Geológico Colombiano, SGC, informa que Desde las 9 de la mañana de ayer, 11 de junio, hasta la hora de publicación de este boletín, la actividad sísmica continúa mostrando niveles bajos y algunas variaciones menores. La sismicidad asociada al movimiento de fluidos en el interior de los conductos volcánicos presentó un leve aumento en número de sismos y niveles similares de energía sísmica con respecto al 10 de junio. Algunas de las señales sísmicas estuvieron asociadas a emisiones pulsátiles de ceniza, confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico. La sismicidad relacionada con el fracturamiento de roca al interior de la estructura volcánica mostró una disminución en número de sismos y en la energía sísmica, en comparación con el 10 de junio. Los sismos fueron de baja energía y estuvieron localizados en el cráter Arenas y los sectores oriente y nororiente del volcán, a distancias entre 1 y 4 kilómetros a partir del cráter y con profundidades que variaron entre 1 y 6 kilómetros respecto a la cima del volcán. Por otra parte, persisten las variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua y ceniza desde el cráter a la atmósfera. La altura máxima observada de la columna de gases, vapor y o emisión de ceniza fue de 1.000 metros, medidos desde la cima del volcán, y la dirección de dispersión estuvo hacia el noroccidente y suroccidente del edificio volcánico. En la madrugada de hoy, a través de las plataformas de monitoreo satelital, se obtuvieron nuevos reportes de anomalías térmicas. En el fondo del cráter de baja energía. Es importante tener en cuenta que la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable. Aunque ya han pasado varios días en los que la actividad sísmica en general ha disminuido respecto a semanas anteriores, es importante recordar que esto no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad, por lo que se recomienda no acostumbrarse a estos cambios oscilatorios de actividad y pensar que es una actividad normal del volcán. La detección satelital de anomalías térmicas importantes en el fondo del cráter indica la presencia de material muy caliente cerca de la superficie. Asimismo, la permanencia de salida de ceniza a veces pulsátil y a veces de manera más continua, la persistencia de una leve deformación del terreno y las variaciones en la salida de dióxido de azufre, indican que el volcán todavía puede hacer una erupción importante en días o semanas. Por ello, reiteramos que la actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa en nivel naranja, lo que indica que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años. Para cambiar de nivel y retornar al nivel amarillo, se requiere un tiempo prudencial, donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad. Aspectos que la actual actividad del volcán no muestra. Por esto, advertimos que el nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz permanecerá en nivel naranja por varias semanas. Durante este tiempo, en caso que se produzca una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí, el nivel de actividad se cambiará a rojo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.